3 metros de largo de isla por 76 centímetros de profundidad. De 100 centímetros de ancho nos parecía correcto utilizando el mismo acabado que hemos utilizado para la cocina. En este caso, como nos quedaba bastante altura, pues diseñamos un pequeño cajón hecho a medida. Si tenemos espacio podemos colocar al lado un módulo solo de basuras, un escobero y un despensero. Me parece bastante bastante completo este tipo de muebles. Me parece excelente dejar un fondo retranqueado hacia adentro, darle también la visibilidad con la madera. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colina de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Hoy te he traído hasta aquí una cocina de las que a mí me gusta. Una cocina abierta al resto de la vivienda, que entre bien de luz, que se transite por ella, que haya espacio para todo. Creo que es un proyecto bastante completo que te puedo enseñar muchas claves que te van a servir para diseñar tu próxima cocina. Pero lo primero, de lo primero, de lo primero, como siempre, es hablarte de las medidas de esta estancia. Pero ojo, porque esta cocina no creas que tiene muchos ángulos rectos. Esta parte de aquí hacía falsa, aquí en medio la pared tomaba como dos formas diferentes y por este lado se va abriendo. Y es que, antes de decirte las medidas, quiero explicarte que antes esta cocina era mucho más pequeña. Venía cerrada completamente y el salón como que tenía otra forma. Se reformó la vivienda por completo, se abrió el espacio y con ello pudimos decidir dónde colocar todas las tomas para ejecutar el proyecto tal cual lo ves. Pero bueno, como te decía, por tener unas medidas generales, son 5 metros con 50 centímetros desde detrás de las torres, donde estaría esa pared hasta el último piquito de aquel despensero que luego te quiero explicar. Y en esta zona, lo medía aquí como más o menos en el medio, son 2 metros con 55 centímetros. Aquí es un poco menos y según va abriendo va siendo un poco más. Pero ahí ya nos vamos haciendo un poco cargo del tamaño que tiene esta estancia. ¿Qué acabados hemos elegido? Blanco mate, que nos gusta mucho, que casi todas las cocinas ahora las hacemos con blanco mate. Parece que el brillo está perdiendo bastante fuerza en estos tiempos de ahora en el mundo de otras cocinas y hemos diseñado o dejado detalles en este olmo claro, como los módulos de aquí, de esta cocina puente y también la zona del desayunador. Y un mueble sorpresa que te quiero enseñar, que está aquí detrás. Pero ese lo dejo para más adelante porque quiero explicarte la razón de ese módulo. Este proyecto tiene además un paquete de electrodomésticos de Siemens y una campana de él y que el modelo Illusion tiene contando también detalles de los electrodomésticos. Y como no, quiero darle la enhorabuena a nuestra compañera Patry, Patricia de Copaz en Instagram porque con nuestros clientes consiguieron diseñar un proyecto tan bonito, abierto hacia el resto de la vivienda y que hoy tenemos la suerte y podemos disfrutar llevándolo a todas las casas para que lo podáis ver. Como siempre me acompaña Estela que de vez en cuando de pronto me va a hacer alguna de las preguntas, preguntas que recogemos en vuestros comentarios. Así que nunca te quedes con una duda, déjala en comentarios que las vamos respondiendo siempre en los vídeos y siempre que tenemos tiempo también respondemos en los propios comentarios. Y a mí me gustaría darle la bienvenida a Estela como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola familia de cocinólogos y de cocinólogas, eso es, estoy encantada de poder acompañaros un programa más y ser la voz de todos vuestros comentarios. ¡Qué guay! ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, proyecto presentado, estamos todos, arrancamos viendo a paso, paso a paso, este precioso proyecto de cocina. Quería comenzar explicando toda esta zona, la zona de aguas, este quiebro en ángulo, como lo hemos resuelto y terminar con esas dos piezas de integración. Pero antes quería decirte que hay un punto muy importante. Hablábamos de que era una reforma completa, de que había que marcar todas las tomas, campana, agua en su sitio. Si no tienes la suerte de tener un estudio que te hace ese proyecto de interior, que te diseña la cocina, que te dice dónde tienen que ir todas las tomas y te mandan los esquemas correctos centímetro a centímetro de cada punto de conexión eléctrica y de agua, quiero que sepas que nosotros nos podemos encargar de todo el proyecto de tu cocina. Lo tienes todo en nuestra página web. Dos tipos de contratación, el proyecto online y el vídeo proyecto con diferentes precios bastante, bastante completos. Es algo que trabajamos todas las semanas. No me quiero enrollar demasiado. Lo tienes en el primer comentario destacado y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico en un vídeo perfectamente. Pero te animo a que si no tienes nadie que te solucione este problema, nosotros somos tu solución. Bueno, por cierto, antes de empezar con todo esto, quiero decirte que ayer he llegado de viaje de madrugada. Hoy súper pronto estoy aquí grabando, así que si se me vuelve a escapar alguna palabra, dame chante porque hoy mi mente necesita ayuda. Comenzamos con esta zona de agua y para que fuera simétrica y poder diseñar este espacio de puente, necesitábamos colocar como dos columnas a cada lado. En el lado izquierdo ya conseguíamos hacer esta columna por el quiebro que tenía la cocina. Pero en el lado derecho pensamos que era muy buena ocasión para dejar aquí un módulo despensero que se abre con la gola vertical muy cómodo y que le hemos dotado en el interior con cuatro cajones interiores. Los cajones que cómodos son. Bueno, esto lo digo en todos los programas. Abres, buscas el producto que necesitas, lo recoges y cierras cómodamente. Y si es cómodo para el cajón de arriba, ahora imagínate para los cajones inferiores. El resto de la modulación queda con estantes regulables en altura, muy fácil de que se adapten al día a día de tu cocina. A continuación viene la zona de aguas. Estamos hablando de un espacio de 2 metros 20 centímetros y quiero que veas la solución que se ha utilizado aquí para las basuras y luego te voy a dar una conclusión de lo que yo pienso acerca de este tema. Pero primero quiero comenzar con la primera pieza. Este lavavajillas de Siemens en integración. Me mola mucho esta luz color Siemens, color azul, que queda bastante bastante guay. Y la tercera bandeja, ya sabes, tercera bandeja. Muchos le encanta, otros piensan que no, que no es cómodo. Cada uno ya sabe, en su casa puedo organizar lavavajillas de la mejor forma posible. Puerta de integración y queda completamente disimulado con el resto de la cocina. Me encanta Dani, es súper bonita. Estamos viendo que el frente del lavavajillas, en la parte inferior, trae un corte chiquitito justo por encima del zócalo. Buena pregunta. La hemos resuelto en otros programas, pero creo que está bien volver a refrescar. Nuestros módulos de cocina son un poco más altos de lo normal, ¿vale? Y abro comillas, son 84 centímetros de mueble para conseguir simplemente una patita de 6 centímetros. Es decir, aquí el espacio de 6 centímetros. Con la idea de que cuando te acerques, tu pie entre por debajo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los lavavajillas que no tienen puerta deslizante, que son la mayoría y falta que hace, cuando no tienen puerta deslizante, lo que hacemos es que le colocamos aquí esta pieza fija. Se levantan hasta los 15 centímetros, como si tuvieran un zócalo normal de 15 centímetros y la puerta, con esto conseguimos que abra. No lo notáis desde ahí, pero esta puerta lleva un bisel, no acaba a 90 grados y la que tenemos en la parte de arriba exactamente igual. Y con esto lo que hacemos es que no es un impedimento, no es obligatorio comprar un lavavajillas que tenga la puerta deslizante porque al final siempre incrementa un poco el presupuesto. Y el tema del zócalo de los 6 centímetros es que es normal, cuando tú te acercas a trabajar en la cocina, un poco los pies entran hacia adentro. Por eso es importante que 6 centímetros, yo te diría que es como el límite para que te entren los pies. Menos distancia, es decir, más bajo, me parece muy poco. De ahí para arriba, pues oye, todo lo que coloques está bien, sabes que pierdes espacio en el mueble, pero está perfectamente. 60 centímetros, 60 centímetros buscando la simetría y la zona para el fregadero. Y hombre, qué sorpresa. Y es que en esta modulación, normalmente aquí cuando abrimos encontramos las pastillas de lavavajillas, las valletas, el roll-up, todo lo que utilizamos todos los días en nuestro fregadero. Pero esta familia tomó otra decisión y me parece también muy acertada. Y luego, como te decía, te doy la conclusión. Zona de arriba para platos y zona de abajo para fuentes. ¿Y qué pasa? ¿Dónde colocamos la basura? ¿Cuántas veces he dicho yo en otros programas que en espacios como estos, abierta la cocina, el salón y el resto de la vivienda, no hay lugar para los cubos de basura? Pues es verdad. Pero ¿sabes qué? Que aparte de colocar este módulo bajo fregadero de 100, si tenemos espacio podemos colocar al lado un módulo solo de basuras con cubo XL y el cubo normal y un espacio para todos los productos de limpieza que utilizamos en el día a día. Y la conclusión es, finalmente, si se pudiera hacer en casi todas las cocinas, seguramente optaríamos por esta distribución. Lo que ocurre es que necesitamos bastante espacio para colocar otro módulo más en el que podamos tener esta pieza que son las basuras. Aquí contábamos con un espacio bastante amplio porque esta cocina es grande. En sumando las dos paredes más la isla teníamos mucha modulación así que podíamos permitirnos el lujo de dejar el módulo del fregadero que se utilice como otro mueble más y las basuras al lado. Estilo puente con nuestros muebles en Olmo 50 centímetros para separarnos de la parte de arriba. Módulos en la parte superior 37 centímetros de fondo y quiero enseñarte también otra modificación y es el escurre platos en la parte interior. Este módulo no nos lo envían así de fábrica. Lo tenemos que modificar nosotros y explicar a nuestros clientes también que tienen que tener mucho cuidado porque esto no está preparado para que caiga el agua. Pero sabemos que hay muchas familias que cuidan mucho sus cocinas y que son capaces de trabajar y de estar en el día a día con este tipo de muebles sin tener ningún problema. Ojo que aquí siempre se está pisando línea. Tenlo en cuenta. Sabemos que hay que tener cuidado pero me parece una buena solución tener esta pieza gigante en la parte de arriba justo en el fregadero para utilizarla como escurre platos. Módulos que están a continuación perfectos para la cristalería. Abres las vajillas, desde la bandeja superior colocas los vasos cómodamente. Lo haces todo de pie. Módulos de 48 centímetros, módulos de 36 centímetros en la parte superior y además llevan hasta atrás. Profundidad de 60 centímetros y es que aquí arriba puede ser un buen lugar para colocar aquellos electrodomésticos pequeños electrodomésticos que utilices en el día a día. Grandes bandejas, la decoración de navidad, aquellas fuentes que solo se utilizan en el día de fiesta y todo eso que tú sabes puede ir aquí en la parte de aquí detrás. Con esto conseguimos hacer la zona, la cocina de puente. Pero espera porque le queríamos dar un último detalle. Grifo y fregadero en color blanco matizan esta zona. Una iluminación para poder tener justo aquí la luz donde más lo necesitas y dos tomas de corriente que salen para poder tener conexión fácil en cualquier momento. Y es que aunque sea también la zona del fregadero, como nos queda detrás de la isla, puede ser un buen lugar para tener aquí conectado algún pequeño electrodoméstico. Esta pieza de ajuste nos hacía falta para absorber la esquina. Necesitábamos un punto de encuentro que fuera plano para poder hacer ángulo y ángulo. Y este mueblecito, este está hecho a medida. Recortado en profundidad para que no pegue atrás en la columna y con un pulsador para que parezca también una parte fija. Pero sacamos un montón de estantes de arriba a abajo para poder aprovechar en el día a día. Y cuando cerramos queda oculto y parece un remate. Y es que cada vez, lo que te voy a enseñar ahora, lo estamos utilizando más en las cocinas que están unidas al salón. Son los módulos de integración tanto frigorífico como congelador. Y es que ya la mayoría de nuestros clientes cuando hacen esta distribución no quieren tener los frigoríficos y el congelador. Me parece buena idea también. Es una buena manera de tener dos piezas grandes que ocupan bastante pero que además nos dan muchísimo servicio en el día a día y cuando están cerradas completamente quedan desapercibidas dentro del proyecto. Oye, tengo muchas ganas de explicarte este mueble pero antes quiero decirte qué te parece toda esta zona donde hemos colocado el agua y las torres y me gustaría saber si eres más de frigoríficos vistos o de frigoríficos de integración. ¿Cómo resolver el problema de que esta parte hiciera un falso ángulo? Bueno, no era fácil pero lo que necesitábamos era colocar una primera pieza de ajuste que es esta que tenemos aquí para saber que ambas puertas podrían abrir correctamente. Una en un lado y otra en el otro lado. Y si aquí detrás tenemos el frigorífico y el congelador lo que parece bastante claro es que en esta zona se hacía un mueble en esquina, un mueble que queda en oculto, un mueble ciego. Bueno, pues lo hemos solucionado con esta combinación de dos muebles, un escobero y un despensero. Me parece bastante bastante completo este tipo de muebles. Nos deja un espacio de profundidad 50 centímetros para colocar todo en estante lo que queremos tener en nuestra dispensa y luego esta zona que, por cierto, es resistente. Te puedes meter aquí dentro. No está pensado para esto, pero quiero que entiendas que es un mueble resistente para colocar aquí toda la zona de escobero. De hecho, le hemos dejado aquí una toma de corriente porque es normal tener una pequeña escoba eléctrica y, si quieres, puede ser una buena zona para dejarla aquí conectada. Puerta de 50 centímetros. Gol en el centro de tres centímetros para poder abrir. Tres centímetros vistos. Dos metros veintidós que ocupa esta pared. Al lado de este mueble conectamos la torre de horno y microondas con estas dos piezas de Siemens en color negro. Y quiero hablarte un poco también de las medidas porque abajo hemos colocado el cajón con pulsador. Te acercas, tocas con el pie, dejas lo que necesites o recoges lo que quieras y también puedes cerrar con el pie. ¿Qué altura tiene? 55 centímetros para el horno y un metro quince para el microondas porque esta torre no es la que tenemos que es gemela, que está promediada. Tiene 70 centímetros arriba y 50 centímetros abajo. Otro modelo de torre que tiene puerta abajo viene con 60 centímetros y 60 centímetros. Por lo tanto, queda todo como 10 centímetros más alto. Pero me sigue pareciendo una altura muy cómoda para poder trabajar con el horno y con el microondas. Y el detalle de estos microondas de Siemens, que en mitad de todo el cristal colocan esta pieza de metal y los que sois más escrupulosos con la limpieza y con las huellas de las cocinas, que es normal, aquí ya no hay que dejar todas las huellas, por lo menos para abrir y cerrar. Luego, para manejar la pantalla de la consola, seguro que sí. Pero lo que es en el día a día de dar aquí a abrir y cerrar, lo puedes hacer perfectamente con esta barra. ¿Y qué pasa? Que también tenemos que dejar unas rejillas de ventilación porque este proyecto de cocina, como puedes ver, se cerró completamente todo en la parte superior. Una vez pasada la zona de las torres, nos parecía como demasiado. Seguir aquí colocando más torres, esto parecería, no sé, un vestidor con todos los armarios empotrados. Por eso, la manera de abrir esta zona con un hueco con un desayunador de un metro de 100 centímetros de ancho, nos parecía correcto. Utilizando el mismo acabado que hemos utilizado para la cocina puente, este olmo claro, vitrinas en la parte superior con el interior también en madera, que quedan muy bonitas y la puerta anuar que le deja así un poco tenue el interior del mueble. Hacen que esta composición sea muy chula. Parte de abajo, zona de gavetas, un metro de ancho, como decía, con cajón interior, perfecto para seguir guardando. Como podemos ver aquí, trapos de cocina, manteles, mandiles... Todo lo que utilizamos en el día a día es muy cómodo y en la parte inferior con pulsador le hemos dejado una última gaveta para todo lo que son las fuentes, los tuppers, todo bien ordenadito y colocado en tu cocina. Dani, estamos viendo que en el frente inferior de esta gaveta hay un pequeño filtro de color blanco. Nos gustaría saber este hechizo brujería que se debe. Sí, mira, quiero contarte, muchas viviendas vienen con el sistema de aspiración central. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la propia vivienda tiene unos conductos que van por las paredes y unas conexiones para que con el mango del aspirador, ese tramo final que aspira, viene ya conectado un tubo fijo bastante largo y tú conectas y puedes aspirar por toda tu casa sin la necesidad de la máquina, del propio aspirador. Porque esa máquina en algunos casos está dentro de la cocina, en otros casos está en la terraza... En fin, pero el motor y los filtros no están. Solo utilizas el mango. ¿Qué ocurre? Que dentro de la cocina estos sistemas dejan una última pieza que se llama el barredor. ¿Qué es el barredor? Es esta pieza que estamos viendo aquí. ¿Y de qué se trata? Se trata de que cuando tú terminas en el día a día, con una escoba puedes venir y barrer y cuando te acercas, acercas aquí todas las miguitas y eso que ha caído, lo acercas, tocas con el pie y mira, escucha... Como tira. Y esto, según le das, aspira absolutamente todo. Es bastante, bastante cómodo. Pero claro, lleva un montón de tubos y de cosas por dentro, mecanismos que cuesta mucho adaptarlos dentro de la cocina. Por lo tanto, tenemos que hacer estas modificaciones para saber que tiene un acceso, si en el futuro hace falta entrar y cambiar algo, registrar lo que sea cómodo y también poder respetar todas las medidas de los tubos que hay en el interior, que muchas veces no se adaptan al espacio de la cocina. Así que ahí queda la aspiración centralizada y aquí queda esta zona en esquina resuelta con el mayor uso posible y con un desayunador en esta zona que le da un aire fresco a esta cocina. Una de las grandes ventajas de diseñar una cocina con isla es que las islas son muy modificables. Pueden ser más anchas y más cortas, pueden ser más alargadas y más estrechas, como la isla que tenemos hoy delante. Tres metros de largo de isla por 76 centímetros de profundidad. Y vas a ir viendo ahora todo lo que hemos sacado, todos los rincones que hemos sacado en esta isla. Y el primero que te quiero enseñar está justo aquí al lado. Mira, esta pieza blanca no abre, no tiene pulsador, no tiene absolutamente nada porque forma parte del mueble que te quiero enseñar después. Pero es muy normal que con nuestros clientes nos pidan que integremos una vinoteca en el proyecto de cocina. Es bastante, bastante natural ya en nuestros proyectos. Y quiero decirte algo, estas vinotecas son de libre instalación. Están pensadas para colocarlas vistas completamente. Cuando las integramos dentro de una cocina tenemos que tener algunas especificaciones en cuenta. La primera es que la puerta, igual que los frigoríficos, tiene que quedar fuera del diseño porque si no, al girar no abre. Y la segunda es que no dejan de ser piezas que tienen detrás un compresor para generar el frío. Por lo tanto, se calientan y es súper importante dejarle siempre unas rejillas de ventilación. Toda la ventilación que se le pueda dejar a este tipo de pequeños electrodomésticos siempre vendrá muy bien. Y en este caso, como nos quedaba bastante altura, pues diseñamos un pequeño cajón hecho a medida en la parte superior. 36 centímetros de vinoteca hacen esta primera zona. Continuamos y encontramos el módulo bajo placa de fondo 73 centímetros porque, como queríamos darle más profundidad a la isla para evitar las salpicaduras en la parte de fuera, hemos colocado, fíjate, toda esta parte. Si estás acostumbrado a ver nuestros programas, sabes que aquí hay solamente 6 centímetros, pero con el módulo de 73 centímetros que nos propone nuestro fabricante de cocina Santos, tenemos toda esta profundidad extra y, además, todo en olivo. Las divisiones y también la base del mueble, que lo habrás visto en muchos programas, que lo hacemos en ese fondo en grafeno, que también queda muy bonito. Pero qué cajón más elegante. Grande el cubertero, imagínate los otros dos. Pedazo de cajón cuando lo abres que se ve realmente enorme y sigue cerrando igual de ligero que cualquier cajón. La parte inferior siempre un módulo muy apto para colocar todas las ollas pequeños electrodomésticos porque por altura entran. Con el divisor de tapas, como veíamos antes, siempre lo tendrás muy bien colocado. Y como era una isla que alarga en su distancia, que es rectangular, también tenía un sentido dejar aquí la zona para la barra. Y es que aquí creamos un espacio de 120 centímetros con una pata blanca al final de plados para completar este espacio. Cuatro banquetas y aquí los comensales, aquí esta familia, puede estar perfectamente. Normalmente este tipo de islas las solemos hacer por espacio de cocina más cortas, volamos aquí detrás y dejamos la zona de taburetes en este espacio. Pero en este caso, colocando la placa de Siemes con el control de temperatura del aceite, sabemos que ya no salpican como las placas de toda la vida de antes, mucho menos como las vitrocerámicas. Yo lo tengo en mi casa y sé perfectamente de lo que hablo. Con dejar esta pieza de aquí detrás de unos 16 centímetros es más que suficiente para las salpicaduras del día a día porque hoy en día, como digo, si sabes manejar bien el control de fritura del aceite, verás que apenas salpica cuando cocinas el aceite. La isla es preciosa y la distribución de los taburetes nos encanta. Nos preguntamos ¿cuál sería la medida límite para respetar zonas de comensales en una isla de este tipo? Muy buena pregunta. Yo creo que el espacio, o sea, podemos poner también un límite, como decimos que los pasos son de 90 centímetros, podemos poner un límite en 60 centímetros. Ese es el límite. ¿Que te quedan 55? Pues depende del taburete. Con un taburete más pequeño creo que también lo puedes resolver. Ahora, si tienes espacio, el auténtico confort empieza en los 70 centímetros. Tener 70 centímetros para poder sentarte en el taburete creo que es el espacio correcto y perfecto. Tenlo en cuenta cuando diseñes el vuelo o la estructura de tu siguiente barra. Y algo que no nos puede faltar cerca al puesto de cocción son las tomas de corriente. En este caso hemos dejado el EvoLine en cristal blanco, dos tomas de corriente y un USB que ya sabéis que se están actualizando y están cambiando los USB a USB-C. Pero de momento todavía en esta pieza no nos ha llegado y me parece muy bien porque además cierras cristalito blanco muy suave y muy bonito. ¿Qué hace juego con la encimera? La encimera que nota lo de ella. Es un Silestone Eternal Glow que además nos gusta mucho porque tiene esta veta tan bonita, tan marcada y tiene veta en fondo marrón, en fondo color cobrizo y también con esta pieza, con estas vetas en color negro. El mueble que llevo tiempo queriendo enseñarte. Ya lo hemos visto en algún proyecto más de cocina y es que un día lo hicimos como innovando y ha resultado ser un mueble que podemos proponer muchas veces si la isla tiene el espacio suficiente. Oye, yo tengo el jamón en mi casa y siempre es un problema tenerlo en alguna zona. Me parece excelente dejar un fondo retranqueado hacia adentro, darle también la visibilidad con la madera como lo estamos viendo aquí y dejar un espacio perfecto para colocar tu jamón. De aquí hacia arriba, espacio en la isla para poder cortar y cuando terminas lo guardas. Y he pasado muy rápido por el puesto de cocción. Te he explicado dos cositas que tenemos arriba en el techo cuando miras. La primera es la iluminación que han dejado nuestros clientes. Esta forma en L que ilumina toda la cocina me parece un acierto en LED. Y como digo siempre, para que una cocina esté bien iluminada lo más importante es tener diferentes puntos de luz porque con eso conseguiremos crear diferentes escenas. Una, la zona de la barra, la zona de los comensales. Tener solo iluminada esta pieza. Dos, con el LED que va de arriba a abajo. Y tres, con la campana de élica que como ya hemos visto en otros programas es una campana que nos deja regular la temperatura de la luz. Es decir, pasar de luz fría a luz cálida. Y una vez que tenemos la temperatura de la luz correcta para cada momento del día, también podemos decidir qué intensidad tiene esa luz. Por lo tanto, nos podemos adaptar a cualquier escena. La escena de cocción donde queremos luz blanca y mucha luz. La escena de por la noche cuando nos quedamos viendo un ratito una serie en la tele y nos gusta una luz más cálida que nos propone estar como más tranquilos. Y, sobre todo, poder jugar con las tres luces para dar el ambiente que deseamos a cada cocina. Oye, me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Lo bueno de las islas es que se puede... Podría ser una puerta secreta hacia otro mundo, pero no. Simplemente es un módulo Escobras-Pensero.